El mítico Coliseo Menor y Usterio Colmenares continúan enriqueciendo su historia deportiva. Este escenario casa habitual de la gimnasia ahora albergar al suramericano en la modalidad rítmica. En el mes de octubre se ha confirmado por parte de la Confederación de la Disciplina. Nos acaban de confirmar a través de la Federación Colombiana de Gimnasia y de la Confederación Suramericana de Gimnasia que Cúcuta ha sido seleccionada para la realización del próximo suramericano abierto de gimnasia rítmica. Esta es una oportunidad más en todos los aspectos que se quiera mirar. Es una vitrina más para la ciudad de Cúcuta. Tras la confirmación de la noticia, ahora el presidente de la Liga Norte Santanderiana iniciará el proceso de gestión en un torneo que por sus características es costoso. Hay que estar a la altura del evento. Yo creo que aproximadamente sale la realización del torneo a unos 40 a 50 millones de pesos. Cuesta este torneo de rítmica en la ciudad de Cúcuta. Yo sé que primero las entes oficiales y también la empresa privada nos va a colaborar y la gestión que podamos hacer la Junta Directiva de la Liga y los padres de familia de poder conformar un equipo humano de gestión y de apoyo para la realización de este evento en la ciudad de Cúcuta en el mes de octubre. Esta modalidad se incursiona en 2014 al deporte rojinegro. El proceso lo lleva Giovanni Quintero y su esposa, donde se suman tres preseas en categoría niveles. Nosotros tenemos un bonito escenario y precisamente porque la rítmica es un deporte que están haciendo en la ciudad de Cúcuta y ya dio los primeros resultados en medallería. Del 15 al 20 de octubre, Cúcuta será sede del suramericano de gimnasia rítmica.